Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a tratar de ayudaros a conseguir, pues, perdón, a buscar productos en la base de datos de Gbisub para cuando queréis promover algún producto en particular, pues encontrar el producto que buscáis o el producto que buscáis. Bueno, la verdad es que el sistema de búsqueda que tiene, pues, no resulta muy efectivo y me está sucediendo una cosa. Los productos tenía una plataforma de Piespree y, bueno, como la plataforma de Piespree es muy inestable, pues, decidí empezar a cambiar los productos todos para una plataforma, pues, que tenga más estabilidad, que no se esté cayendo a la página ni teniendo problemas. De más cada 2x3, que me hacía perder Piespree, me hace perder muchas conversiones porque, por fallos ellos propios de la plataforma, que nunca termina de funcionar bien del todo y no lo solucionan tampoco nunca el solo. Es una pena. Porque la plataforma es muy sencilla y es muy cómoda, pero falla demasiado, falla como una escopeta de celda. El caso es que me he pasado los productos míos para Gbisub, que en Gbisub tienes, bueno, tienes varios perfiles. Vamos a ver, ahora estoy en el perfil de afiliados, pero hay un perfil de vendedor. Este es mi perfil de vendedor y aquí tengo mis productos. Los que tengo, bueno, dados de alta y ya lanzados, ¿no? Que son estos cuantos. Y realmente a vender he puesto este, los demás están ahí parados, ya los iré promoviendo. El caso es que aún cuesta bastante, pues, el conseguir encontrar un producto. Hay gente que me dice, oye, David, es que yo quería vender tal o cual producto, me he registrado en Gbisub, pero resulta que tu producto no lo encuentro. Y me he estado haciendo pruebas y he visto que sí, que encontrarlos es bastante complicado. Ahí vamos a ver, hay una librería de productos que es enorme. Y aquí puedes ir buscando por categorías, pero ¿qué pasa? Que en cada categoría puede haber cientos de productos y ponte tú a mirar de los todos, ¿no? Luego, otra opción que tienes es la de buscar productos en... Aquí es tu menú de afiliado y buscar productos. No, por favor. Pues bueno, aquí te encuentras con una lista de... Toda de productos muy, muy larga y que lo puedes armar y hay varias páginas y sigue y sigue. Entonces, entre toda esta cantidad, pues, tienes que buscar algo en particular, ¿no? Algún producto en particular. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba para buscar yo mismo uno de mis productos. Por ejemplo, el TurboPayPal 2016. Entonces, bueno, lo puedes empezar por poner el nombre del producto, aunque es algo que no es muy seguro. Si pongo simplemente TurboPayPal. Busco. Y bueno, salen varios que lo estamos vendiendo porque el TurboPayPal es un producto con derechos de reventa. Y hay más gente que se ha decidido por subirlo a esta plataforma de Givisoo. Y bueno, pues por ahí, pues aparte, bien. Si le he añado 2016, que es una versión que he sacado yo este año 2016. Buscamos de nuevo. Pues ahí me filtra un poco más la búsqueda. Incluso, da justo cual producto, ¿ves? Si queréis, por ejemplo, por mover el TurboPayPal 2016. Es bien fácil. Pero bueno, luego con otros productos. No he tenido tanta suerte. Vamos a ver herramientas para el éxito. Que es otro producto que tengo. Que podéis vender como afiliado. Le doy a buscar. Y bien. En este también he tenido éxito, ¿ves? A veces simplemente con poner el nombre exacto del producto, ya lo encontráis. Y bueno, y para promoverlo, le dais al botoncito verde de Headlinks. Y aquí te da tu link personal de afiliado. Para ti solito. Todo lo que vendas con este link tiene su comisión del 77% en este caso. Pues bueno, vamos a buscar otro producto más. Cinco estrategias de promoción. Vamos a ver. Cinco estrategias de promoción. Esto aparece porque ya había hecho estas búsquedas yo antes. Y unas veces con mayor y menor éxito. Este también, mirad, lo podéis promover bien fácil. También poniendo el nombre del producto. ¿Y cuál es el que me falta ahora? Ah, tuve mágico. Le damos buscar. Y aquí sale. Estamos varios vendiéndolo porque también este es un producto con derechos de reventa. Que varios nos hemos comprado los derechos de reventa. Y si nos ha ocurrido, pues subirlo y venderlo en Jibisu. Ponerlo a la base de datos de Jibisu en el Marketplace. Pero bueno, cada uno lo ofrecimos con nuestros bonos diferentes y hay para escoger. Hay para todos. Pues bueno, de momento la búsqueda está funcionando bastante bien. Pero en el caso de que no os funcione, otra forma que tenéis de hacerlo es poner mi nombre. Que David González, si lo pones aquí en el buscador de Jibisu, este es el nombre que tengo en mi perfil. Si le damos a buscar... Aquí aparecen los productos míos. Creo que todos, incluso. Sí. Y bueno, de todas formas, si no lo encontráis, tiene esta opción de enviar mensaje. Y os ponéis en contacto conmigo y yo os ayudo. Si no, otra forma. Pues bueno, no sirve realmente. La he probado antes. Y bueno, a esto, si le doy ahí al enlace que pone David González, me lleva a mi perfil. Que por cierto, lo tengo que terminar todavía. Mi perfil de vendedor. Y bueno, aquí aparecen mis productos. El fallo es que no lleva, como anteriormente, a las filas donde puedes... Aquí no hay forma de coger el enlace de afiliado. Es un fallo que veo, que esto lleva el enlace a las cartas de ventas de cada producto. Vamos a ver. Cada un poquito encargar. Aquí está ya. ¿Veis? Lleva la carta de ventas o al post donde... Que utilizo algunos post de mis blogs, los convierto en cartas de venta, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto al final me parece una buena opción para saber... Para ver todos los productos que tengo, pero a la hora de que lo quiera vender como afiliado, Aquí no hay forma de conseguir el enlace de afiliado. Tienes que hacerlo desde el buscador y en los resultados de búsqueda. Es la única forma que he visto. Así como aquí. Aquí te aparecen buscando por mi nombre. Y aquí tienes los botoncitos de conseguir links. Y en cada uno tengo mi link para cada producto. Bueno, en un principio vas a tener que pedir aprobación. Luego, después de que te de aprobación, vas a tener estos botones. Al principio vas a tener un botón para solicitar aprobación. Le das al botón S. Tienes que poner una especie de comentario en un campo de texto diciendo por qué lo quieres promover. No te sirve cualquier cosa. No querrás promover como cualquiera por ganar un poco de dinero, porque trabajas bien en el tema de afiliados o lo que sea. Eso no es muy importante. Pero si te obligan a que solicites el permiso y que yo te apruebe. Como si fuera en Facebook cuando quieres publicar algo y está moderado. Pues hay un sistema de moderación. Pero una vez que estás aprobado, vas a tener ya el botoncito verde y conseguir tu enlace. Eso no es una parte complicada. Además, para lo que sea, te pones en contacto conmigo y lo vamos viendo por Skype o como sea. Te voy guiando y lo hacemos entre los dos. Y bueno, espero que esto os haya servido y que os lo podáis arreglar por vosotros mismos. Mejor que mejor. Y bueno, ya como está todo dicho, pues me despido hasta otro vídeo. Que la paséis bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.